Tenemos datos secretos de la naturaleza. Por favor, que entre la modelo y que también el chapato te deje al plato. Hola, ¿cómo estás? ¿Américo a morir? Chumingo. Oye, ¿no había una modelo más chiquitita? Oye, sí. No puede hacer el favor, pato. La doy. Oye, hoy traemos tres consejos muy concisos y precisos que vamos a aplicar en el pelo de esta bella cata. Oye, vamos a notar aquí, porque son las nueve y cuatro. Nos vamos a ir por un tubo con la información. Es como que se arreglen el pelo y tomar el desayuno al mismo tiempo. Es la idea de hacer cosas con las cosas que tiene la gente en la casa. No, y realmente tiene bocce. Vamos a tener estos cabellos en la mano. Oye, mira, para tener el pelo como este. Qué lindo el pelo la cata. Nos vemos ahí muy bien, fíjate. Deberíamos verlo un poquitito más abajo. Con la cata en el gimnasio. ¿Con qué vamos a partir, pato? Ya partamos con algo que es frutal, ¿cierto? Que en el fondo es puré de aguacate o de palta con un puré de plátano. Y le vamos a aplicar un poco de yogur natural para humectar. Y con los ácidos cítricos vamos a conseguir que el pelo se ponga mucho más brilloso y saludable. Y con el plátano vamos a conseguir seducidad. A ver, mira, ya sabemos qué son estos elementos. Muchas gracias, lo ponemos ahí y le vamos a aplicar directamente en el pelo de la patata. Se aplica directamente al pelo y por cuánto tiempo se mantiene. Por 10 minutos, ya, y se deja en el fondo, gracias. Yo, tú pídeme que yo te ayude. Muchas gracias. Y lo va a dejar por 10 minutos y lo va a retirar con abundante agua tibia. Ya, y vamos a conseguir un pelo brillante y sedoso. Ya, ¿tú conocías esta terapia, Américo? No, no, estoy sorprendido. Algo de palta, que también a veces la usan para como para el carácter. Claro, para el carácter. ¿Tú usaste alguna vez limón para pararte el pelo? Sí. Yo también. Sí, algo de... Yo también. Muy bueno, yo también. Oye, bueno, y la idea de esto... Y acá, perdón, ¿lo masajeamos o lo dejamos? La idea siempre es peinarlo. Ya. Peinarlo, ya. Sí. Hay otra técnica para la... Y otra vez que acá con una peineta un poco más gruesa porque como... Vaya, vaya, poquitos, miren. Miren. Un poco de este lado que no está pasando. Eso, poquitos ahí. Vamos a... No tan duro que huele. Ahí está boquina, ¿no? No tan duro que huele. Esta mezcla para la gente que se está integrando en la sintonía. Tarde, ¿ah? Nos vamos a retar. Tarde. Es justamente una mezcla de aguacate palta con plátano y un poquitito de yogur. Y un natural. ¿Para qué sirve esto? Se deja 20 minutos, pero ¿para qué sirve? Para el pelo, para la humectación del pelo con el yogur, para el brillo con la palta, por el gaseo cítrico que contiene, y el plátano contiene, nos da cedosidad. Perfecto. Multifuncional, Patito. Ya. Oye, otro consejo muy práctico y muy simple es... Todas las personas en su casa tienen un huevo, ¿cierto? Acá. Ahí lo tenemos. Ahí, por ahí se ve. Es el típico huevo que se te rompe cuando llegas del supermercado. Ok, quedó por ahí tirado, ¿cierto? Y le vamos a aplicar un poco de aceite de oliva. Perfecto. ¿Ya? Y cuando llegue al marido hay más de un huevo. Lo vale, gracias. Yo vamos a colaborar aquí. ¿Por qué el huevo y por qué el aceite? El aceite contiene, como dice la palabra, aceites naturales, que también nos van a ayudar para el brillo del pelo. Y el huevo contiene muchas proteínas, que también es necesario tanto para mantener el pelo como también para el crecimiento del pelo. ¿Estás haciendo mayonesa, María? Sí, sí, claro. ¿Es como hacer un huevo a la otra? Esto, le falta un huevo a la sal. Ya, entonces ahora vamos a agarrar otro pedacito de pelo. Ya, entonces, huevo y aceite de oliva. Huevo y aceite de oliva. Ya. Ahí tiene, papi. Lo vamos a aplicar. Ajá, ahí. Sobre el pelo de la cata. Te hago una pregunta técnica. ¿Tenemos que humedecernos el pelo primero o así, sequito, cómo está? Puede ser, lo importante es que el pelo esté limpio. Ah, perfecto. Entonces, lo ideal puede ser que te laves el pelo, apliques este tipo de masaje y pronto vuelvas a enjuagar y ya puedes salir. Ya, solo enjuagar con agua, no volver a lavarlo con champú. Buen dato porque hay gente que como que dice, no, déjate si el pelito suce nomás porque te agarra mejor y todo. Yo quiero cachar un poco. Sí, pues, a la la la. Ah, ya, 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 ya. Ustedes, las mujeres, para no debilitar, para no debilitar el pelo, que se lo tiñe, que se hacen cosas, lo importante es no lo dárselo todos los días. Mira cómo queda brillosito. Bueno, esto, lo que vamos a hacer, como decíamos, la proteína del huevo va a ayudar al crecimiento del pelo y el aceite, con sus aceites naturales, le va a dar mucho brillo. Mucho. Ya, bueno, también un secreto que voy a dar entre medio es que con un poco de miel, derreter un poco de miel en agua tigua, también ayuda para este enjuague y aún le va a dar más brillo. Pero luego de este mismo tratamiento. Este tratamiento, tú lo tienes que retirar porque contiene aceite, por lo tanto, te va a manchar la ropa y todo, por lo tanto, te lavas el pelo, aplicas, aplicas el producto, vuelves a lavar y te puedes dar un enjuague de agua tigua con un poco de miel disuelta. Y eso es mucho brillo. A mí el alvarado lo hace todos los días. Todos los días, miel. Y la miel, la verdad, no te va a manchar ni nada si está disuelta en mucha agua. Una última pregunta, este de huevo con aceite, ¿desde la raíz hasta la punta? Todos, 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 lo ideal es de la raíz hasta la punta. Y si tengo el cuero cabelludo muy grasoso, ¿me lo puedo hacer solo de medio a punta? O desde el pelo más dañado. Perfecto. Porque acuérdense que la persona, en un programa lo dijimos, la persona de pelo graso, lo conveniente es hacer a lo mejor con palta, con plátano, pero no con elementos que aporten más aceite al cuero cabelludo. ¿Ya? ¿Alguien trataba de ir como ver? ¿Alguien trataba de ir como ver? ¿Alguien trataba de ir como ver? Y el tercero es muy, muy, muy simple. Poner en un recipiente aceite de oliva, ¿ya? Y ponerlo en una taza que contenga agua tibia. Ok. ¿Ya? Para que no esté excesivamente caliente. Claro, tibia. Lo que vamos a hacer, vamos a entibiar el aceite. Ah, ya, como baño maría. Como baño maría. Pero sin exagerar, para que no esté muy caliente. Y esto sí lo vamos a aplicar desde el cuero cabelludo hacia abajo. La modelo está muy contenta. A ver, sí. ¿Ya? Desde el cuero cabelludo. ¿Por qué? El aceite de oliva tibiacito. Lo que vamos a necesitar es masajear este aceite tibio en las raíces del pelo para que en el fondo, cuando el producto está tibio, absorbe mayor humedad. O sea, como que se dilatan los poros y absorbe vasodilatación. ¿Sirve otro tipo de aceite? Bueno, hay aceites de soya, pero el de maravilla nunca ha tenido referencia de que puede ser bueno para el pelo. La verdad que contiene muy pocas cosas naturales y muy poca vitamina. No así el aceite de oliva que sí contiene muchas proteínas y muchas cosas naturales favorables. ¿Y aceite de coco, por ejemplo? Aceite de coco. O de palta. Aceite de palta. Pepita de uva. Pepita de uva. Oye, ahora, lo que sí, ojo, que ustedes me acaban de preguntar algo súper importante. ¿Qué será? El aceite de uva o aquellas frutas que contengan mucho color, como la cereza, la uva, ese tipo de cosas, para este tipo de pelo no sirve. ¿Lo tiñe? Para el pelo rubio. Para el pelo rubio no sirve porque tiñe. ¿Lo tiñe? Así que la verdad que, ojo, que hay que neutralizar los colores. En los pelos oscuros podemos usar cualquier tipo de fruta, aceite y ese tipo de cosas. ¿Cortemos acá? En los pelos rubios, pues no. Así que, bueno, estos son los tres consejos puntuales que van a servir para pasar un invierno espectacular con su pelo. La verdad que en este tiempo el pelo está expuesto a mucha contaminación con la chimenea, con el smog y con todo ese tipo de cosas. Con el canal de consejo es muy barato. Américo, indicación para Américo en mi clínica de Temuco. El día que estés en Temuco te vamos a hacer un listing en la clínica para que estés radiante para... ¡Fantástico! Anótelo, anótelo. Oye, queremos agradecer la visita. Anótelo, para que es Met de Temuco. Paso en el bongo ahí. Pato, muchas gracias, Pato, por los consejos. Y Américo, tengo un libro para ti de regalo.